En la Biguaza alcanza este 2012 su decimonovena edición y lo hace con poco presupuesto pero mucha solidaridad. A pesar de la difícil situación económica que ha provocado una reducción del presupuesto hasta los 60.000 euros, la Diputación Provincial mantiene su apuesta por llevar esta actividad a la provincia. Se celebrará el 26 y 27 en Sigüenza, el 28 y 29 en Molina Dragón y 2, 3 y 4 de enero en Guadalajara, en los respectivos pabellones polideportivos y en Guadalajara, en el Polideportivo San José. Sin embargo, el recorte presupuestario impedirá ofrecer autobuses para que los niños de municipios cercanos puedan tomar parte en el Naviguaz. Luis Palacios repasó algunas de las actividades de las que podrán disfrutar los más pequeños. Habrá todo tipo de actividades pensadas tanto para la capital como para Molina como a la Sigüenza. Habrá hinchables, ludoteca, tren eléctrico, pista americana, laberinto, camas elásticas, además de algunas novedades como subir en globo, granjas con animales y talleres al aire libre, si las condiciones climáticas nos lo permiten. En esta edición se solicitará a los niños que asistan que entreguen un kilo de comida no perecedera, alimentos que se entregarán a Cáritas para repartirlos entre las personas que más lo necesiten.